¡Vamos, gatitos andando! ¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Y recorrer. Diversión, nuestra pasión. ¡Vamos, gatitos andando! ¡Vamos, gatitos andando! ¡Kip y Kate! Muy bien, a la cama, gatitos. Si fuéramos adultos, dormiríamos hasta tarde. Eso sería mucho mejor que ser un niño. ¿No sería genial si hubiera una máquina que pudiera cambiar lo que eres? Oigan, ¿por qué no inventamos un cuento sobre eso? ¡Sí! Y ya sé cómo lo llamaremos. El cambimodificador. Hace mucho tiempo, había un inventor que inventaba toda clase de cosas. Como una máquina... ¡Que te hacía cosquillas! Y otro que podía... Comer tus vegetales por ti. Pero su invención más grande era el cambimodificador, que podía convertirte en lo que quisieras ser. ¡Sí! ¡Ah! ¡Está lista! Ahora solo necesito un par de conejillos de indias. Podemos ser conejillos de indias. O conejillos normales. O osos hormigueros. O lo que sea. ¡Vamos, gatitos andando! ¡Hola! ¡Seremos tus conejillos! Pero de hecho preferimos ser murciélagos. ¡Genial! ¡Sí! ¡Para estar despiertos toda la noche! ¡Y volar a cualquier lugar que queramos! Bueno, así será. Pónganse estos. Si deciden que no les gusta ser murciélagos, griten, ¡cambimodificador! Y serán enviados de vuelta. ¡Eso jamás pasará! ¿Listos? ¡Listos! ¡Guau! ¡Somos unos murciélagos! ¡Y estamos volando! ¡A mitad de la noche! ¡Wii! ¡Murciélagos! ¡A cenar! ¡Justo a tiempo! ¡Tengo hambre! ¡También yo! ¡Tienen suerte! ¡Hice su platillo favorito! ¿Y qué es? ¡Insectos! ¿Qué más? ¡Guácala! ¿Cómo que guácala? ¡Los murciélagos los aman! ¡Estos murciélagos no! ¡Cambimodificador! ¿Qué? ¿No les gustó ser murciélagos? ¡Volar fue totalmente increíble! ¿Pero comer insectos? ¡Qué asco! Bueno, entonces ¿les gustaría hacer otra cosa? Sí, ¿qué tal? ¡Peces! ¡Sí! ¡Sería asombroso nadar bajo el agua! Entonces, ¿peces serán? ¿Listos? ¡Listos! ¡Guau! ¡Nadar es mucho mejor que volar! ¡Tu burbuja parece un cangrejo! ¿Qué tal esta? ¡Una tortuga! ¿Qué tal esta? ¡Tiburón! ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡No, quita abajo un tiburón! ¡Ah! ¡Lapimodificador! Oigan, acabo de limpiar. Ya no quiero ser un pez. Quiero ser... Un zorrillo. Entonces serás un zorrillo. ¡Qué asco! ¡Tú apestas! Yo quiero ser un puerco espín. Entonces serás un puerco espín. ¡Au! ¡Eso duele! ¡Lo siento! ¡Quiero ser una serpiente! Entonces serás una serpiente. ¡Ah! Yo quiero ser un tiranosaun. Espera. Solo hay un jugo del camimodificador para un cambio más. En lo que se conviertan, será su forma final. Por siempre. Entonces queremos ser gatitos. ¡Ah! Buena lección. Serán gatitos. Y así Kitty y Kate volvieron a ser gatitos. Y aterrizaron a salvo en sus camas. Sus camas cómodas y calientitas. Sí. ¿Seguros de que no quieren cambiar lugares conmigo? Yo iré a dormir y ustedes se pueden quedar despiertos lavando la ropa y los trastes. Suena muy divertido, mamá. Pero mejor solo soñaremos con eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!